Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que estéis pasándola de maravilla con la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy vamos a ver un tutorial nuevo para principiantes en el cual os voy a decir cómo podéis ganar hasta 100 dólares diarios con Clickbank o Hotmart o Digistore24 o cualquiera de las redes de afiliados que vosotros conozcáis. Este tutorial, que es para principiantes, os va a decir cómo podéis generar hasta 100 diarios con cualquier red de marketing de afiliados. Yo voy a usar Clickbank a modo de ejemplo porque es la más conocida, la más fácil de entrar y la que tiene más productos, pero vosotros podéis usar la que sea Hotmart, Digistore, no sé, la que vosotros creáis oportuna puede funcionar. Tienen que ser de afiliados. Esta técnica no funciona para CPA. Vamos a ver cómo podéis generar estos ingresos paso a paso. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas. Te invito a que invites a tus amigos porque siempre lo he dicho una de las mejores formas de aprender es aprender juntos. Invita a tus amigos, suscribiros y seguir algunos de mis tutoriales para que podáis generar ingresos rápidamente. Y sin más dilación, vamos a ver qué necesitamos en este tutorial paso a paso para que puedas generar estos ingresos con Clickbank como ejemplo pero cualquier red de afiliados. Primero, evidentemente vas a tener que tener una cuenta en tu red de afiliados favorita. En este caso voy a usar Clickbank. ¿Por qué marketing de afiliados? Déjame decirte unas cosas antes de empezar. Quiero que veas la tendencia en Google Trends del marketing de afiliados o marketing de afiliación en España, por ejemplo. ¿Ves? Un tema que siempre tiene interés y va aumentando. Tiene interés. ¿Vale? Luego aquí están las comunidades, en el caso de España. Lo que va en aumento. Mira lo que ha aumentado el marketing de afiliados. 130% en estos días. Marketing de afiliados 90%. Quiero que veas que no es solamente aquí en España. Vamos a buscar, por ejemplo, México. Mira, es incluso aún mayor en España. Y también viene a ver cuáles son las más altas. Amazon Flex. Aumento puntual. Esta no significa nada. Marketing de afiliados 400%. Marketing de afiliados 400%. Marketing 90%. Todo eso va en aumento. Luego están las principales. Marketing de afiliados. Marketing de afiliados. Amazon. Affiliate Marketing. Marketing va muy en aumento. Vamos a poner Colombia. Para que veas que en Latinoamérica también está funcionando bien. Mira. Va genial. ¿Ves? ¿Qué es el marketing de afiliados? Marketing de afiliados Colombia. De afiliados. Affiliate Marketing. 550% de búsquedas actualmente. Y si lo ponemos en todo el mundo. Mira. Mira qué línea tan bonita. Es súper bonita. Esta es marketing de afiliación. O marketing de afiliados. ¿Ves? Se conoce más como marketing de afiliación. Y si te fijas. Los que más han aumentado ahora mismo son Colombia, Perú, Chile, Venezuela, México. Todo Latinoamérica. Eso es genial. Porque entonces nosotros tenemos oportunidad de promover productos de afiliados. Amazon Flex. Que es marketing de afiliados. Que es marketing de afiliados. Aumento puntual. 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 Pero esto no es puntual. Y luego las principales. Marketing digital. Marketing de afiliados. Cursos de marketing de afiliados. Y más. Simplemente quería que vieras cómo va la tendencia de marketing de afiliados. No solamente ahí. Mira. Este es estatista. Estatista. Una página de herramientas. Es de pago. Pero bueno. Tiene algunas funciones gratuitas. Afiliados. Marketing de afiliados. Mira. En Japón va aumentando. En Estados Unidos. Spend in the USA. ¿Cuánto se ha gastado en marketing de afiliados? Lo tengo por aquí. Mira. Voy a cerrar esto. Esto es lo que se ha gastado. Afiliados. Spending. En Estados Unidos. Del 2010. Al 2022. Esa es la perspectiva para el 2022. Mira cómo va aumentando. Es una maravilla. Es una belleza. Lo cual quiere decir que nosotros. Como afiliados. Tenemos gran opción. De promover estos productos de afiliación. Y ganarnos buenas comisiones. Aparte de necesitar nuestra cuenta. En Clickbank. Vamos a necesitar una fuente de tráfico. Ya te diré cuál es la fuente de tráfico. Que es absolutamente nueva. No la está mencionando nadie ahora mismo. Así que es momento de que nosotros podamos trabajar con ella. Vamos a elegir un producto. Para promover. Por ejemplo. Dogs. ¿Por qué dogs? En enero. Aumentan mucho las compras de mascotas. La gente empieza con propósitos y tal. Y muchos de ellos son tener un perrito. Puede hacerse cargo de un perrito. ¿Vale? Entonces por eso dogs. Viene aquí. Acelerate Dog Training. Vamos a ponerlo por gravedad. Gravedad ya sabes. Es una mezcla de cosas. En las cuales. Son los afiliados que están ganando dinero. Entonces conviene. Esta es buena. Binding for Dogs. Doggy Dogs Online. Esta. Vamos a elegir esta. Que es la más interesante. Aquí tiene la página de afiliados. Voy a abrirla en la pestaña nueva. Y voy a abrir también la página. En la pestaña nueva. Esta es la página de venta. Esta promoción es para Estados Unidos. Si tú quieres hacerlo en América Latina. Has visto que funciona. Busca un producto de español. En este caso lo voy a hacer en inglés. ¿Vale? Ya está. Súper bonito. Muy bien. Genial. Me gusta el producto. Y luego esta es la página de afiliados. ¿Ves afiliados? Vienen los artículos. Para si tú quieres hacer un blog. Si estás buscando banners. Giveaways. Ojo. Giveaways y más. Dale click aquí. Y vámonos directamente a los recursos de afiliados. Vamos a dar click. Y aquí están los banners. Giveaways. Free giveaways. Que son regalos. Los emails. Videos promocionales. Keywords ideas. Eso está muy bien. Si vamos a hacer promoción de pago. En nuestro caso no va a ser de pago. Ya tenemos nuestro producto ganador. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Voy a mostrarte la fuente de tráfico que tengo preparada para ti. Y esa fuente de tráfico se llama Parler. Parler.com Voy a ver. ¿Ves? Parler.com es una red social. Free Speech Social Network. ¿Qué tiene de especial esta red social? Pues mira. Te voy a mostrar el crecimiento de Parler. Yo ya estoy dentro. Como ves aquí. Pero voy a ponerle algunas estadísticas. Con similar web. Crecimiento exponencial. Pasó en octubre del 2020. De 6 millones. 6 millones de visitantes. A noviembre del 2020. Ya tenía casi 30 millones de visitantes. Una barbaridad. La gente está volteando a ver esa herramienta. Mayormente Estados Unidos. Si tú vas a trabajar tráfico de Estados Unidos. Te conviene Parler. Y en este caso. Como el ejemplo es en Estados Unidos. Vamos a usar esta red de tráfico. Parler. Es como Facebook. Pero para Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Es muy poquito para el resto del mundo. Brasil. Australia. Canadá. Aquí las tenemos. Mira. Estados Unidos. Canadá. Inglaterra. Brasil. Y Australia. Brasil es una sorpresa. Porque en teoría se habla inglesa. Y mira. Es una sorpresa. Más incluso que Australia. Vienen las fuentes de tráfico para ellos. Tráfico directo. La gente entra directamente a sus cuentas. Eso está muy bien. Luego vienen búsquedas sociales. References. E-mails. Bla, 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 bla. ¿Vale? Pero esta es una fuente de tráfico súper buena. Ahora mismo está súper trending. Y es la que nosotros vamos a usar para trabajar. Y tenemos que aprovechar esto. Tiene canales específicos. Por ejemplo. Si yo le pongo aquí dog. O dogs. Mira. Aquí están. Dog. Dogs. Dogs. Este simbolito rosa. Significa que es un usuario verificado. Y luego hay otro. Este por ejemplo. El amarillo. Que significa que son influencers. ¿Vale? Entonces tú puedes seguirlos o no. Pero hay muchos canales. De perritos. Mira. Yo ya estoy siguiendo algunos. Following. Follow. Tú puedes seguir los que quieras. Follow. Y hablar. En tu timeline. De el producto que estás promocionando. Pero vamos a ser listos. Y no vamos a poner lo siguiente. Me voy a Clickbank. He dicho que voy a promocionar. Este lo voy a dar a promover. Promote. Y aquí le voy a poner tracking. Por ejemplo. Parler. Para que yo sepa que vienen de ahí. Y le voy a generar el hoplink. Lo voy a copiar. Ya está copiado. Y no voy a hacer lo siguiente. No me voy a ir a mi cuenta de Parler. Hey. Man. Have to. Difficult. Difficult no. Problematic dog. Here is the solution. Y le voy a poner mi enlace de afiliado. Esto no. Así no. Porque para empezar. Mira lo que te dice acá. Aquí abajo. La URL está restringida. Porque es un link directo. De Clickbank. Y está restringida. Y eso es simplemente para que la gente venda. Vamos a hacer otra cosa. Fuera. Y aquí vamos a usar una herramienta. Que es System.io. Muchos ya saben lo que es System.io. Porque yo he estado hablando de ello. Durante mucho tiempo. Pero. Me va a servir aquí. Para poder promocionar bien. Mi producto de afiliado. Si yo quiero ganar más dinero. Con mi producto de afiliado. No es suficiente. Con empezar a promocionar. En diferentes redes. Tengo que hacer algo más. Y lo primero. Son los micro compromisos. Compromisos. Que es un micro compromiso. Cuando la gente dice. Sí. Y yo voy a hacerles un regalo. Si ellos aceptan mi regalo. Quiere decir que están diciendo. Sí. Y. Tengo muchísimas probabilidades. De que me compren. El producto que yo estoy vendiendo. ¿Qué herramienta voy a usar entonces? Voy a usar. System.io. No te preocupes por los enlaces. En las cosas que voy a usar. Aquí en este video. Porque aquí abajo. Te voy a dejar el enlace. A todo. Tú no te preocupes. Bueno. Esta es la que yo voy a usar. Porque me parece la más adecuada. Porque me permite hacer un montón de cosas. Dale clic al enlace de abajo. Que diga. System.io. Y vas a empezar. Hay una prueba gratuita. Por lo tanto. Esto lo puedes hacer gratis. Si le das a la prueba gratuita. Son 14 días. Tú puedes usar la herramienta. Durante 14 días. Con tu correo electrónico. Sin más. No tienes que pagar nada. Y aprovecha para hacer. Esto que vamos a hacer ahora mismo. Como yo ya tengo cuenta. Me voy a ir a mi cuenta. Y aquí. En mi cuenta. Voy a empezar con un funnel. Y un funnel. Voy a poner uno nuevo. Create. Y le voy a poner. Dog training. O bueno. Puedo ponerlo en español. Porque esto no lo ve nadie. Y aquí. Yo puedo elegir. Este. Nombrecito. Que es mi embudo gratuito. O. Como yo tengo la versión de pago. Tengo mis propios dominios. Entonces voy a usar. Durox Club. Por ejemplo. Y lo que voy a hacer. Es construir una audiencia. Tú puedes construir una audiencia. Vender. Personalizar. O correr. Un webinar evergreen. Dependiendo. La suscripción que tengas. Yo tengo una suscripción superior. Así que puedo correr webinarios. Pero bueno. Dog training. Construir una audiencia. Te va a pedir una moneda. Dásela. No pasa nada. Vamos a poner. Por ejemplo. Dollar. Que es la más conocida. Pero ves que tenemos aquí de todo. Mexican peso. Japanese yen. Un montón. Así que vamos a poner el dólar. Porque estás arriba. Y el dólar. Y le voy a dar a create. Y en create. Me va a poner. Una serie de plantillas. Que yo. Puedo elegir. Para poner mi regalo. Yo elijo cualquiera de ellas. Para poner mi regalo. Hay muchas. Ves. Tú le puedes dar a previo. Previo. Y la ves. Mira que bonita es. Le voy a dar a click select. Ya la tengo. Automáticamente me pone un squeeze page. Y un thank you page. En el squeeze page. Que es esta. Si yo le doy a editar. Edit page. Ya me abre. Un constructor. Para que yo haga lo que yo quiera. Que voy a hacer aquí. Regalar algo. Me voy a mi página de afiliados. Que es esta. Ves. Y le voy a dar a skip. Y aquí están free giveaways. Le voy a dar click a go to free giveaways. Y en giveaways. Yo tengo cosas para regalar. El juego del aeroplano. Yo lo que voy a hacer. Es esta. Me voy a descargar el juego del aeroplano. Lo descargo. Aquí está. El juego del aeroplano. Ya tengo yo el pdf. Ves. Ahí está. Contacto con tal. Bla 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 bla. Super bonito. Genial. Ya está ahí. Ya lo tengo en mi ordenador guardadito. Y lo que voy a hacer. Es irme a sistema yo. Y aquí voy a poner. Una serie de cosas. Por ejemplo. Vamos a ver. Como eliminar el mal comportamiento. Y crear. Perrito obediente de tus sueños. Y esto lo voy a poner aquí. Y lo voy a encimar. Control V. Y ya. Como eliminar. Bla 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 bla. Esto lo puedo modificar para que se vea bonito. De hecho lo voy a hacer. Mira el font size. 56. Lo voy a bajar un poquito. Como eliminar el mal comportamiento. Y crear el perro obediente bien comportado de tus sueños. Y lo voy a poner aquí. Y rápidamente. Download. The. Free. Ebook. To start. To enjoy. Enjoy. Your. Um. Doge. Vamos a poner. Enjoy. Your. Oji. Doge es perrito. Vale. Download. The free. Ok. Ya está. Y le ponemos el email. Y descargar ahora. Eso es todo. Y aquí. Voy a poner la portada. Del libro. Esta portada del libro. Lo guardo. Se está descargando. Me voy a mi editor. Y aquí. Veis. Viene esto. Yo voy a sustituir la imagen. La voy a arrastrar. Eso es todo. Insert. Ahí está. Ahí está. Toda bonita. Y esta imagen. Veis. Me dice. ¿Qué quieres que pase con la imagen? Abrir una URL. Seleccionar. Yo no quiero que haga nada. Así que lo voy a dejar así tal cual. Sin más. Ya está. Eso es todo. No necesito más cosas. Luego aquí viene la precautoria. Y la precautoria la voy a sacar de la página de venta. Voy a quitar esto. Lo voy a ir al final. No voy a usar precautoria. Voy a poner aquí este texto. Keep the access button. Below no. Vamos a poner. Keep the instant access button. Right now. Y en esta bla 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 bla. Listo. Ya está. Eso es todo lo que vamos a hacer. Voy a quitar esto para que veas que no se ve así de feo. Se ve bonito. Se ve bien. Y eso es todo. Ya lo tengo listo. Aquí le voy a pedir el email. Y el descargar ahora. Cuando le den clic a descargar ahora. En este botón. Clic. ¿Qué va a pasar? Le voy a dar clic aquí. Y dice ¿Qué va a pasar? Enviar una forma. Enviar un pop-up. Abrir una URL. O el siguiente paso. Yo le voy a dar next step. Y el next step es la página de gracias. Entonces cuando le den a download now. Voy a pasar a la página de gracias. Que me creo automáticamente. Le doy guardar cambios. Me voy. Y en la página de gracias. Voy a elegir una cualquiera. Le doy a editar. Y aquí está. Gracias por. Hay que poder. Gracias. Ay. En inglés. Thank you for. Love your dog. Y aquí. Click the button below. Todo un lado. De. Airplane. Game. Ahí estamos. Y ¿Qué va a pasar aquí? Cuando le den clic a esta imagen. ¿Ves? Aquí. Dice. ¿Qué quieres que haga? Abrir una URL. O sea, un pop-up. Y aquí dice. Select file. O paste URL. Le voy a dar clic. Y voy a poner el PDF. Que ya nos hemos descargado antes. El del aeroplano. Lo paso aquí. Y ya está. ¿Ves? Select file. Layer plane. Insert. Y ya está. Lo va a descargar. Y en este botón. ¿Veis? El botón. También vamos a poner la misma URL del PDF. Que acabamos de subir. Ya está. Lo demás lo quitamos. Lo voy a guardar cambio. Una cosa que os quiero comentar es. En la parte de arriba. Aquí. Este logotipo. O lo cambiáis. O lo quitáis. Porque este es el logotipo de Sistema. Yo. Como no tengo mucho tiempo. Lo voy a quitar. Ya. Ya tengo mi embudo terminado. Pero. Hemos dicho que. Realmente. Nuestro dinero. Como afiliados. Va a estar en el seguimiento. ¿Cómo le damos seguimiento? Muy sencillo. Mira. Aquí viene. En el squeeze page. Automatizaciones. Y en el thank you page. Vienen automatizaciones. Vale. Vamos a usar el squeeze. Y vamos a dar clic. En automatizaciones. Y me dicen. ¿Qué vas a hacer? Trigger. Y acción. Funnel Step Form Subscriber. Cuando. Ocurre. Cuando un contacto. Se ha suscrito. A un form. Aquí. Ya se me han suscrito. ¿Qué va a pasar cuando se han suscrito? En ese momento. Yo les voy a poner una etiqueta. ¿Qué etiqueta? Aftag. La etiqueta. Que se llame. Dog Training. Dog Training. ¿Dónde he creado la etiqueta? Me he ido. A contactos. Tags. Le voy a abrir una pestaña nueva. Y en Tags. He creado una etiqueta. Le doy. Add New Tag. Y le pongo. Dog Training. Y la guardo. Y ya me aparece automática. No lo hago. Porque ya la tengo aquí. Dog Training. Y ya está puesta la etiqueta. Entonces. Cuando una persona rellene esto. Automáticamente la voy a taggear. Y le voy a dar a guardar la regla. Ya está. Ya la tengo taggeada. Ya la tengo etiquetada. La tengo identificada. Y luego en la página de gracias. Si quiero. Automated Rules. También le voy a poner una etiqueta. Que sea la misma. Aftag. Dog Training. Y lo guardo. Y estas personas. Ya están identificadas. Hasta ahí vamos bien. Vamos a la segunda parte. Y la segunda parte. Es darle seguimiento. Con email. ¿Cómo lo voy a hacer? Muy sencillo. Me voy a ir a Automation Rules. Y voy a ir a Workflows. Le voy a dar clic en Workflows. Todo esto tenéis que hacerlo. Antes. Antes. De lanzar la campaña. Le vamos a dar a Create. O de empezar a compartir. Y le voy a poner. Dog Training Automation. Esta. Creamos. Y la campaña Dog Training Automation. Le voy a dar clic. Crea tu primer disparador. Create your feed tracker. ¿Cuándo va a empezar esta automatización? Le voy a dar clic. Y va a empezar cuando alguien. Tenga una etiqueta. En el momento en que alguien. Tenga la etiqueta. Dog Training. En ese momento. Va a empezar una automatización. ¿Qué automatización? Pues le voy a dar clic. Una acción. Una decisión. O un delay. Una acción primero. Clic. Y la acción va a ser enviar un email. Send an email. Clic. ¿Qué email? No lo tengo hecho. Le voy a dar a Create new one. Le voy a dar clic. Y el Subject va a ser. Your Game Plan Here. Ahí está. Lo guardo y lo edito. Y eso es para que ya tengan el plan here. Dice el cuerpo. A. A. Thank you. For. Take care. About. Take care. Your pet. Your dog. Give us a poner here. R. D. Game. Playing. Dog. Enjoy. Very. Nice time. With. Bueno. Se me corrige. Dog. Y aquí le ponemos. Game. Playing. Y en Game Playing. Voy a volver a adjuntar. Add attachment. Voy a volver a adjuntar. El. PDF. Que ya teníamos antes. Ver. Plane. Ahí está. Está adicionado. Lo voy a poner en Bolt. Le voy a poner. Que sea. Como un botón. Lo voy a poner en medio. Y le voy a poner. El tamaño más grande. A. Va a ir a punto. Eso es todo. Y le voy a poner. See you. Sol. Y tu nombre. Betty. Por ejemplo. Y lo guardo. Sí. Ya está guardado. Send your game plan. Y ellos. Ellos. Me sugieren. Que. Un día después. Les envíe. Este correo. Vamos a dar clic. En este correo. Que es este. Me voy. A mi sistema. Y le doy aquí. Al workflow. Un delay. Un delay. De 24 horas. A partir de que se hayan suscrito. O bien. De un día. A partir de que se hayan suscrito. Le voy a dar a create. Espero. Un día. Y. Les envío. Acción. Otro correo. Send email. No lo tengo. Le voy a dar a create. In one. Subject. Me voy al subject. Y me pone aquí. Que sea. El subject. Quick note. Lo voy a copiar. Me voy. A mi workflow. Le voy a pegar. Esto. Y le doy. Save and edit email. Aquí lo edito. Me voy nuevamente aquí. Y como ya están hechos. Yo no tengo que hacer nada. Hidoclover. Bla 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 bla. Dispade. Lo copio. Lo pego. Y eso es todo. Y. Lo que me tengo que asegurar. Es que tenga. Mis enlaces. De afiliado. Vale. Entonces. Me voy a ver. Donde los ha puesto. Ella. Asumo que es una chica. Y me dice. Que el primero es aquí. De braintang for dos. Bla bla bla. Y yo me tengo que asegurar. que tengo mi enlace de afiliado que ya teníamos aquí lo tengo ya nuevamente, lo copio me voy a mi sistema yo y busco donde están los enlaces aquí y este le doy aquí un enlace y lo pego ok, voy por el siguiente que es esta bla 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 le doy aquí y lo vuelvo a pegar, ok ok bla 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 vuelvo a ver donde están los enlaces, ya he puesto este, ya he puesto este y luego en la postdata 1 y la postdata 2 estos dos The Brain Training for Dogs Course Now y nuevamente me voy aquí lo pego y ok y luego en la postdata 2 On This Page selecciono This Page y le vuelvo a poner mi enlace ok y eso es todo Save y ves como sigue aquí mi secuencia automática ella sola me voy aquí y me dice que tengo más correos ¿cuántos tengo que enviarle? Todos le voy a enviar todos todos los correos le voy a enviar este el secreto de bla 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 my left foot 10 razones por las cuales todos le voy a enviar todos simplemente copiar y pegar y poner aquí mi enlace de afiliado la buena noticia es que esto es tan sencillo como auto delay un día create send email action send email y create new one subject me vuelvo de nuevo como verás todo esto este list secret bla 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 c lo pego save and edit nuevamente me voy aquí y yo no tengo que hacer ya nada más porque ya está y me dice además que este email está escrito por un profesional copywriter un copywriter profesional control c lo pego y me voy por acá de nuevo veo donde están los enlaces stop this problem stop this problem now nuevamente voy a copiar mi enlace de afiliado lo vuelvo a poner bueno ya me entiendes como es la mecánica vale y cuando lo haya terminado nuevamente le doy a guardar save y así sigo hasta que termine la secuencia aquí ya la guardo se guarda sola no tengo que guardarla hasta que acabe la secuencia ¿cuántos días? pues los que sean 7, 8, 9 y aquí señores es donde está el dinero le voy a dar a exit está pausada si la quiero activar le voy a dar click aquí activate ¿estás seguro que la quieres confirmar? sí, lo confirmo y en este momento me vuelvo a ir a mis funnels copio la dirección del squeeze page la voy a copiar aquí copiar me voy a mi fuente de tráfico que es parler y aquí sí voy a poner the game play here y pongo mi enlace y fíjate que esta no me dice nada porque no está baneada entonces le doy parley y ya está the game plan the best blablabla ahí estamos y ya simplemente esperar que la gente lo mire lo ideal sería poner una imagen así que podemos poner una imagen de un perrito pues tenemos gif tenemos este vamos a poner un gif y en select gif vamos a poner dogs y vamos a buscar un perrito que esté así muy este por ejemplo aquí que es súper divertido ¿ves? y vamos a ponerle don't let your dog attack attack the peggy play with him bueno en este caso es un perrito y game plan and enjoy your dog download for free here y le ponemos nuevamente el enlace download for free y le ponemos parley y ahí lo tenemos mira don't let your blablabla genial ya está y esta es una manera más sencilla y más profesional de vender nuestros productos cuando la gente descargue nuestro pdf cuando vaya aquí llegarán a esta página como eliminar blablabla nos dejarán el email le van a descargar y en ese momento nosotros le vamos a poner la etiqueta y la etiqueta lo que hará será mandarles esta automatización empezarán a recibir estos correos y nosotros generaremos nuestros dineros bueno marketer lo voy a dejar hasta aquí vamos a hacer un pequeño resumen y es tener tu cuenta en clickbank o hotmark o cualquier red de afiliados que te guste hacerte tu cuenta en parler como fuente de tráfico hacerte tu cuenta en systemayo como herramienta para tener landing page y hacer el workflow automático para enviarles la secuencia de email y con eso es todo empiezas a trabajar y hazlo durante un tiempo razonable no lo hagas un día y quieras que a las 24 horas tengas tu cuenta bancaria con 10 millones de dólares no esto necesita tiempo al menos al menos 30 días para empezar a ver algo de movimiento no te desesperes porque funciona pero tienes que hacerlo con perseverancia y sin saltarte ninguno de los pasos aquí abajo te voy a dejar todos los enlaces y puedas empezar cuanto antes me voy a despedir de ti ahora soy Betty Romerito te deseo un día super genial super bueno pon en práctica lo que te estoy poniendo suscríbete al canal dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales y recuerda marketer que este año pase lo que pase tiene que ser nuestro año vamos a hacer dinero juntos vamos